Ese se cortó, pero el de Nick Scott sí te estaba dando un dead cap ahí de 4 millones de dólares, que son los que estamos viendo mayormente ahí, y el de Lyle Collins ya está terminando este año con su cuota de dead cap, y con esos te quedan esos 6.5, que normalmente Cincinnati no tiene dead cap, ¿no? Por lo regular, ¿no? Porque no le gusta precisamente garantizar mucho dinero. Pero esos 19.8 efectivos te hacen pensar que Cincinnati muy posiblemente esté dejando 10 o 12 por ahí, como tradicionalmente los deja, ¿no? Sin usar durante la temporada. Eso te abre un span de hacer a lo mejor un par de contrataciones de 3.5 millones de dólares, una de 4, una de 2.5, algo así. ¿Ves alguna contratación en el horizonte de tus Cincinnati Bengals? El cuadro está redondo, pero, pues, digo, el disponible está ahí. No, no creo que suceda, ¿no? Yo creo que Cincinnati se va a quedar con el dinero que está ahí disponible. Hay que recordar que durante la temporada, pues, bueno, hay que firmar jugadores, algunos se te lesionan, lo tienes que mandar a la lista de adicionados. Obviamente se les sigue pagando la parte que tenía garantizada, pero tienes que traer a un jugador a suplir ese lugar. Entonces, más o menos, Cincinnati guarda 5 o 6 millones de dólares para este tipo de situaciones. Y además, normalmente manda al rollover, que es lo que se le acomoda al año siguiente, que por eso Cincinnati es tan eficiente en el uso de su cap para el próximo año. Entonces, creo que no va a venir alguna situación importante. Lo que sí creo es que alguno de los contratos de los jugadores se renegocíe. Pudiéramos hablar, a lo mejor, de alguna buena voluntad contra Hendrickson y le extiendan un par de años más y entonces muevan algo del número de ahorita para años futuros. Y eso cree algo de espacio. El tema de T. Higgins pudiera ser, si firman a Jamar Chase, se pudiera dar que, en lugar de que cuente 21 millones para este año, pues, bueno, se pueda prorratear para años futuros. Pero no creo que haya algo importante. O sea, no vamos a ver una situación como la del día de hoy, donde los titanes anuncian a Tyler Boyd como su receptor, la firma como nuevo receptor de la franquicia. Que, bueno, también pare de sufrir, ¿no? Por ahí yo sé que Tyler Boyd se ganó mucho la estima de muchos aficionados de los Cincinnati Bengals, y es obvio, ¿no? Muchos años en el equipo, protagonista de alegrías y lindas historias dentro del equipo, un jugador que además quería quedarse en el equipo, pero pues que simplemente creo que ya no encajaba, ¿no? En el esquema de este año, difícil retenerlo incluso en esa cantidad por la que firma con Tennessee, se queda con Brian Callahan, es decir, se va, digamos, a un lugar seguro o se queda en familia, si lo pudieras decir así. Pero, bueno, realmente creo que Cincinnati nunca tuvo interés, ¿no? En volver a traerlo. Y lo vimos el año pasado, ¿no? Donde Boyd pierde esta capacidad de separarse a los defensivos, ¿no? Y la pierde porque, bueno, ya viene un tema de edad, donde la situación que lo hace competir es precisamente esta experiencia de saber encontrar los espacios, perdón, como en el campo de juego para poder tener recepciones. Pero ya no tiene esa explosividad que tuvo en los inicios de la carrera y que precisamente viene a picada una vez que Zack Taylor entra y llega a los Bengals, ¿no? Acá recordar que antes de Zack Taylor, las primeras dos temporadas de Tyler Boyd, o dos temporadas previas a Tyler Boyd, él llega y tiene temporadas de más de mil yardas, ¿no? Cuando con la llegada de Taylor se vuelve un receptor complementario para el esquema ofensivo de Cincinnati y se vuelve una tercera opción en el esquema, ¿no? Entonces, digo, bien por él, es un jugador que dio todo por el equipo, pero bueno, ya no tenía cabida en este equipo que está buscando alargar su ventana de Super Bowl. Correcto, correcto. Y la verdad es que, bueno, ya era una historia de una separación anunciada. El que no se puede separar de Somos Bengals es mi amigo Oscar Varela, que ya está de regreso acá después de muchos contratiempos allá en una muy calurosa Ciudad de México. Está llegando a Somos Bengals a platicar ya en el último pellizco del programa. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, 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 querido amigo. Qué bueno que están por aquí ustedes. Coach, qué gusto verte otra vez por aquí. Gracias, gracias a ti, dándole plata. Una disculpa, una disculpa aquí, todo atropellado, pero alcanzamos a llegar, como bien dices, aunque sea un momentito para pasar a saludar por acá. No, hombre, no, ni te preocupes. Qué bueno tenerte. Llegaste justo a tiempo porque, bueno, finalmente creo que hay una polémica, que también tal vez ha pasado desapercibida para la Huda y Nation precisamente con toda la agitación de lo que ha pasado últimamente y después de la conmoción de haber visto ayer a Joe Burrow lanzar. Pero, pues bueno, Coach, tú nos mantuviste muy al tanto de los novatos que no llegaron por la vía del draft, sino que llegaron ya como agentes libres. Y entre ellos destaca un punter, ¿no? Un punter que te puede despejar hasta 74 yardas, como lo vimos en videos la semana pasada. Él va a estar peleando con un Brad Robbins que, bueno, pues tal vez no nos deleitó el año pasado, ¿no? Con despejes ni largos ni muy precisos. Sin embargo, hay una situación que pasa desapercibida para quienes no estamos en el coacheo como tú, Sigfrido Muñoz. Y es que para tener la titularidad del punter no solamente necesitas hacer despejes muy largos o muy precisos, sino que también necesitas tener mucha conjunción con el pateador para ser el holder. Y en ese sentido, la ventaja la trae Brad Robbins. Entonces, ¿cómo estás tú diagnosticando, pronosticando que venga la batalla de estos punters? Así en un tema que vamos a ver de pasadita. Digo, era necesario traerle competencia a Robbins, pero mencionas algo muy importante, ¿no? Más allá de la importancia que tiene poder hacer un buen despeje es el tema de poder asegurar los puntos a la ofensiva, ¿no? Y el caso de Robbins no tuvo, tuvo una situación muy interesante porque además hubo cambio de centro largo, hubo cambio de holder para Monimac y el equipo durante la temporada no tuvo ningún mal, prácticamente no tuvo ningún snap o ningún centro no jugable, como lo llaman los americanos, en la ejecución de goles de campo y puntos extras, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante considerar ese otro aspecto, ¿no? La realidad es que se notó muchísimo el mal trabajo que hizo Robbins, porque es una situación donde le faltó poder controlar su pateo, sobre todo el poder darle el suficiente aire para que el equipo pudiera llegar a hacer la cobertura, porque no solamente es patear la distancia, ¿no? Sino también hay que darle aire al balón, altura, altura, al balón. Al balón para poder permitir que tu equipo de cobertura de patada de espeje pueda llegar, ¿no? A hacer la cobertura y no te hagan un regreso de patada. Entonces, yo creo que Cincinnati va a ponderar mucho esta situación, es un tema de competitividad, desde mi punto de vista es un volado, porque si el otro chico se vio, se ve bastante bien en el tema de la altura que gana la patada, la distancia que gana la patada, pero podría no ser tan relevante si Joe Burro está 100% y volvemos otra vez al tema del coreback, ¿no? El año pasado, sin el coreback, sin el número 9, la ofensiva de Cincinnati se volvió inconsistente. Entonces, el tema de dar una posición de campo adecuada se volvió mucho más, con un peso mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, viene un 3 y fuera, porque vimos durante mucho tiempo, y lo criticamos aquí en los programas, a lo mejor era una corrida, un pasito pantalla, y un bubble screen a llamar Chase, y bueno, 3 y fuera, vámonos, ¿no? Y entonces salía Robbins con una patada de 37 yardas y decías, bueno, pues, ¿qué diablos está pasando, no? Y ahora, si el coreback está listo, si Burro puede jugar toda la temporada, el tema del pateador de despeje, pues, se va a volver irrelevante en cuarto down, pero irrelevante en la cuestión de puntos extras y goles de campo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pues, McNamara podrá hacer estos despejes, Oscar, de 70 y pelo de yardas, pero, pues, no todo es llegarla lejos, o no todo es voltear el tablero, ¿no? Entonces, es obvio, como dice el coach, tenía que haber competencia, ¿no? Pero, ¿qué tanto esta competencia va a ser de largo plazo? Aprovecho aquí el ajuste para darle la bienvenida a un buen amigo de esta transmisión. Aquí anda Rodrigo Guerrero desde el otro lado del río Bravo. ¿Cómo andas, Guarro? Qué ha ido, gente. Bien, bien. No sé si me escucho bien o no, pero... Sí, sí, sí. Llegaste nomás a aprender el bosque, ¿verdad? Sí, claro. Qué raro. Andábamos hablando aquí de la potencial pelea de los punters que va a haber este año con Brad Robbins contra Austin McNamara. Sí, pues, digo, va a estar bueno. Ya vimos lo que puede hacer el chavito nuevo. Y, pues, es bueno. Siempre es bueno tener una competencia, ¿verdad? Dentro del equipo, ¿verdad? Así ya al menos sabemos que el que se quede va a tener el puesto. Vaya, se lo va a ganar a pulso, ¿no? Y ojalá sea así, ¿no? Porque hay muchas habilidades que hay que desarrollar ahí. No solamente voltear el tablero, como decíamos, Oscar. Sí, claro. Como bien, ya lo habíamos platicado, incluso con Robbins en su momento, ¿no? El cambio vino cuando Hubert se empezó a quedar sin distancia de repente, ¿no? Ya su pierna ya no daba despejes largos. Y, en teoría, Robbins despejaba más lejos y con más precisión, porque, si recuerdan, estaba esta situación, ¿no? De que incluso en el colegial, pues, ni siquiera había tenido touchbacks, ¿no? Siempre sabía cómo acomodar las patadas y dejarlas dentro de la yarda 20. Y, de pronto, el hecho de ya estar en el profesional, pues, nos dimos cuenta de que no es tan sencillo, ¿no? Y que batalló bastante, la verdad, la temporada pasada. Y, como decía también el coach, no se trata de pegarle lejos un bombazo y que no alcance a llegar la cobertura, ¿no? Es interesante y es muy importante la parte del hang time, ¿no? De cuánto tiempo se mantiene en el aire el balón y te da tiempo a llegar a hacer las coberturas, ¿no? De nada sirve una patada, pues, muy lejos si te la van a regresar de todas maneras para touchdown, ¿no? O para una posición de campo favorable para el equipo contrario. Absolutamente, así que, bueno, estaremos muy pendientes, obviamente, de esta situación. Estaremos platicándola aquí en Somos Bengals. Como les dije hoy, era un programa muy especial porque se reúnen los cuatro amigos, ¿no? Y me da mucho gusto ver la pantalla llena. Aunque haya venido Warrior Rea nada más a ver el mundo arder, está bien, ¿no? Creo que la Huda y Nation está de plácemes con un programa donde el coach a sus anchas pudo ahora sí hablar de todo lo que apresiona. Bueno, ni siquiera todo. Yo creo que todavía hasta se quedan temas pendientes para el coach de lo que llegó en el draft. Se nos quedan pendientes las rondas 6 y 7. Pero, bueno, la NFL anuncia que el calendario, y esto lo anunció apenas hace un ratito, que el calendario se dará a conocer. Lo platicaba con Warrior como a las 3 de la tarde. Estaba yo recogiendo a mi hijo de la escuela y todavía no sabíamos. Y a las 5 más o menos anunció la NFL que el calendario se dará a conocer el día 15 de mayo. Lo que sí sabíamos ya eran los rivales que Cincinnati iba a tener tanto de local como de visitante, que es lo que nos estaban preguntando hace un ratito en los comentarios. Coach, pues dentro de este potencial calendario, ¿cuáles juegos para ti van a ser los cruciales en la temporada de Cincinnati? Oye, te iba a decir quién era el Ewok que estaba al lado izquierdo ahí en la pantalla, pero ya ves que son los Browns. Mira, la realidad es que la liga ya está empezando a crear estas situaciones de poner los juegos de división a principio y al final de la temporada. Entonces, seguramente en la semana de la 1 a la 4 veremos dos partidos contra rivales de división y al final de la temporada veremos otros dos partidos contra igual. Creo que el tema de Baltimore nos va a caer otra vez a final de temporada, como ha venido sucediendo en los últimos años, porque es un equipo que está para playoff. Mismo caso con los partidos que son importantes. Kansas City y wow, y ya, ¿no? Creo que el calendario de Cincinnati es bastante, no fácil, porque obviamente todos los partidos tienen que jugar. El tema de Maderón, ¿no? Sí, el tema del calendario, bueno, del local juega con equipos que están en reconstrucción, en renovación, como es el caso del Raider, como es el caso de los Broncos, como es el caso de los Commanders, el caso de los Patriotas. Esos cuatro juegos deben de estar en la lista de ganables, ¿no? El tema de la división no lo voy a tocar, porque siempre terminamos quedando mal, porque Cincinnati juega horrible contra los Browns. Y bueno, me hace perder ahí apuestas, pero en teoría son juegos que debería, que debería, claro, desde el punto de vista... Warrior te dice a quién le apuestes. No me apuestes. Sí, sí, sí. Nunca he querido, nunca he querido aceptar mis 200 pesos para esa apuesta, ¿no? Para empezar, para empezar. No, hombre, coach. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huday Nation en español suscribiéndote aquí.